Gabriel's Restaurant te invita a que conozcas nuestro delicioso menú. Con más de 30 años en El Paso, nos sentimos orgullosos de tener la mejor comida mexicana. Ven y disfruta de nuestro exquisito desayuno especial del día desde $3.99. ¡Qué mejor lugar que para hacer tus eventos con una capacidad de hasta 100 personas! Y no te olvides de las mejores margaritas del paso, empezando por solo $5 con una gran variedad de sabores. Gabriel's Restaurant, 270 Giles Road, donde te atendemos como en casa. ¡Gracias!